Hola, hola gente de Súbela, ¿cómo están? Yo muy feliz porque me encuentro acá en la quinta versión del Festival de Cine de Ñuble y no estoy para nada acompañada con cualquier persona, sino es un honor para mí presentarles nada más y nada menos que a Tomás Alzamora, director del Festival. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para Tomás. Estamos con público. Está lleno acá. Un aplauso. Bienvenido Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte nuevamente acá en Ñuble porque ya está en la tercera, segunda? Tercera versión. Tercera versión que ya está de Fernando Toledo en Ñuble, no menor. Ya tiene casi el pasaporte, un año más y el pasaporte de Ñuble para Fernanda. Espero, espero. Y a los cinco la residencia. Oye, espero, mira, no vamos a hablar de mí en esta entrevista, pero tengo hartas cosas que decirte respecto a mi estadía, pero primero felicitarte y preguntarte qué significa que se está celebrando ya la quinta versión del Festival de Cine Ñuble. ¿Pensaste en algún momento que esta guagua iba a tener cinco años alguna vez? Sí, sí, igual desde el primer año que empezamos, a pesar de que fue una muestra de cine, porque íbamos con pantallitas inflables a lo largo de toda la región, siete comunas visitamos un día tras otro llevando pantallas inflables, fíjate que no era un festival, era una muestra de cine. La versión 1. La versión 1, pero lo declaramos desde el inicio. Decretando. Decretando. Primer festival de cine nacional de Ñuble. Engrupido igual, así, pero con esa aspiración, con ese sueño y sí, la necesidad no ha cambiado en la región. Hoy en día no tenemos ninguna sala de cine en la región donde podamos ver cine chileno. Por lo tanto, el problema sigue vivo y no se puede abandonar esto. Entonces... ¿Qué género todavía no? ¿Cinco años después todavía no? Todavía no tenemos. Ahí tenemos una misión. Una tarea, sí. Y hablando de la región, ¿cómo sientes tú que el Festival de Cine aporta a la región del Ñuble? Bueno, aporta en darle acceso a la cultura, en específico el cine en este caso, y respondiendo a esta problemática. Y bueno, y todo lo otro que aporta el cine, que es construir este momento, este espacio colectivo, cierto, donde uno se junta entre 40, 50 personas a mirar otra realidad, a abstraerte de tú como ser, de tus problemas, no sé, de empatizar con otro lugar, con otra persona, con otro protagonista durante una hora. Y te da una sensibilidad distinta, creo, te aporta. Hay películas que te educan, que te dejan un mensaje, hay películas que te cuentan una historia del pasado. Entonces, de cierta manera también el cine te educa, ¿cierto? Claro, no es solo ver una película. No solamente ver una película. Oye, y para la gente que no sabe, que está viendo esta entrevista, ahora hay muchas novedades en esta quinta versión, por ejemplo, la competencia de escuelas, hay cine y música, pero hablando precisamente de que tú decís, como el cine te educa. Claro. Y tú eres realizador también, eres cineasta, has hecho películas, eres productor, de un cuanto hay. Entonces, para preguntarte, ¿cómo crees tú que el cine impacta en la vida de las futuras generaciones? Porque se ha discutido mucho de que el arte sirve o no sirve. ¿Tú crees que el arte, el cine en este caso, tiene un impacto para la gente más chica, como que las futuras generaciones, como que sientan algo distinto después de una experiencia cinematográfica, por ejemplo? De todas maneras. De todas maneras, esto mismo que te estaba respondiendo recientemente, que claro, conoces otras realidades, tenías la posibilidad de entrar en espacios que quizás nunca pudiste entrar. Y eso, de cierta manera, yo creo que si a la gente le afecta y lo siente, y eso te hace ser más empático, que hay gente que piensa distinto a uno, veis películas, no sé, de las comunidades LGBTQI+, o películas de memoria, o también una comedia te puede hacer reír, te puede hacer sacar de un estado anímico. Entonces, el cine te puede aportar, y yo creo, estoy convencido en que sí, puede transformar personas. Viajar a otros espacios. Viajar a otros espacios. Como lo de la realidad virtual también, que ustedes tienen un... Cuéntanos un poco de... ¿Cómo se llama eso? Sala de Nuevos Medios. Sala de Nuevos Medios. ¿Y por qué Nuevos Medios? Y no solamente realidad virtual, porque son las nuevas formas del cine y del contenido, y que la incluye, obviamente, el video 360, proyectos de realidad aumentada, también hay video podcast, audio podcast. Entonces, ustedes, ¿cachai? Han habido proyectos muy interesantes, y también dar estos espacios a artistas que están buscando nuevas formas de generar contenido, educativos, históricos... Lúdicos. Lúdicos. Y, bueno, acá en el festival tenemos una sala que ya es su tercer año consecutivo, donde tenemos una sala, ¿cierto?, que abre durante tres días, abierto completamente a la comunidad, gratis, todas las tardes, de 4 a 8 de la tarde, donde la gente puede venir a conocer distintos proyectos de todo Chile. Y lo mejor es que deben ser presentados por sus propios realizadores. ¿Viste? Entonces, estás ahí al lado, él te dice, está bueno, más o menos, le pude dar feedback. El autor gana, tú ganas, todos ganamos. Todos ganamos, ¿sabes qué? Yo cuando vi la primera vez, porque uno dice, ah, la realidad virtual o los nuevos medios, uno dice, ah, no sé, los viejitos se van a impactar, pero uno, que es Lola, como que es heavy, como la realidad virtual es lo que viene en el cine. Como se puede, ahora está el proyecto de las chiquillas de Volver a Casa, que es impresionante, también vamos a estar con su vela en eso, que te permite, como dice Tomás, ver otras realidades que si no, nunca en la vida. Exacto. Nunca en la vida. Oye, Tommy, me imagino que hacer un festival de cine ya es muy lindo, precioso, maravilloso, pero me imagino que tienes que lidiar con bastantes frustraciones, bastantes problemas. ¿Cómo te tomas esos portazos que le dan generalmente a la cultura? Eh, es complejo porque siempre todo tambalea. Es decir, bueno, tú eres trabajadora de la cultura también, hay pocos recursos, es todo muy precario, y hay que ir rasguñando la espalda a todo el mundo porque la cultura en este país, en esta sociedad, lamentablemente no es una prioridad. entonces casi que hay que andar mendigando un par de pesos, y eso es muy desgastante, pero de cierta manera cuando ves la gente en la sala que te dice gracias por hacer esto, gracias por darnos acceso, o cuando veí un equipo maravilloso de locos y locas soñadores que le están dando acceso a la cultura a la gente, tú ves y hay que seguir. Vale la pena. Vale la pena. Y eso pasa, eso pasa Tommy, porque también la vez pasada que me tocó salir a la calle a reportear sobre el festival, mucha gente decía que ofrecen cultura y la gente no va, pero quiero decir que acá se ha llenado, ayer la sala llena, los talleres, porque también hacen talleres, llenos, cupos, o sea, no vengan a decir que la gente no tiene ganas de acceder a la cultura, porque acá se llena todo, entonces me gustaría que me contaran un poco de los talleres de este año, viene Gonzalo Maza, está Bernardo Kesney, y ¿quiénes se pueden inscribir? ¿Ya se compó todo? Cuéntanos un poco. Exacto. Bueno, nosotros tenemos dos áreas de formación, la primera es la Escuela de Cine para Niños y Niñas, que son talleres educativos y de formación audiovisual para niños entre 10 y 15 años, son para las primeras generaciones, los futuros cineastas, y ojalá estimularlo para que podamos exportar y tener más... ¿Y cómo llaman a esos cabros? Se hace una convocatoria pública por internet, ya lamentablemente está cerrada, se hizo ya hace unas tres semanas, y la gente se inscribe, lo que tú decís, se agotan los cupos en dobra. ¿Viste? Vieron. Entonces, hay una necesidad de formación y que hay un hambre y hay que generarle cosas a los niños. Acá no tenemos ninguna universidad, ningún instituto donde los niños, bueno, los profesionales, puedan estudiar algo relacionado al audiovisual. Y en ese sentido también tenemos el otro área de formación, que es para gente más adulta, la Universidad del Cine, que es para gente que se quiere especializar o amantes del cine, mayores de 18, y este año, por ejemplo, bueno, como tú lo mencionabas, tenemos el taller de guión de Gonzalo Massa, no menor, gran guionista, que escribió La Mujer Fantástica, ganador de películas, ganadora del Oscar, que viene desde Inglaterra. Tenemos también al gran director Bernardo Guesney, gran amigo, y no, bueno, no porque la recomendación venga de cerca, pero es uno de los directores favoritos y muy buena persona. Tenemos también un taller de crítica de cine por la enciclopedia del cine chileno, cinechile.cl, y un taller de dirección de foto e iluminación que lo da Sonic, que es nuestro partner este año, que también está entregando una cámara de cine al cortometraje ganador de las escuelas de cine de Chile, que por primera vez este año tenemos una competencia donde se encuentran todas las escuelas de cine acá en el Teatro Municipal de Chile. ¡Qué, qué, qué tremendo! Un aplauso, Ben. Gracias, Ben, por la canción. Un aplauso para... Para... No, hartas cosas. Hartas cosas. Y eso, bueno, para cerrar la idea de... Hay muchas puertas que se te cierran, que se hace complejo, pero la gente se empieza a sumar. Bueno, tú que estés acá, los chiquillos que estén acá, todo eso te da fuerza, finalmente te retroalimentáis entre todos y eso... Eso pasa, me imagino que cuando tú decaes hay alguien que te dice pero no, mira esto, mira esto. Y más allá que alguien me lo diga, se siente la energía que están todos vibrando y empujando y eso te recarga la pila, el espíritu. Totalmente. Sí. Se ve acá el trabajo colaborativo. Oye, y este año tenemos una novedad absolutamente rara por decir. Yo participé en Bremen, que es la película de Lo Haces Falsos. ¿Sabías tú qué me participé? ¿En qué parte está ahí? No, Hago un Grito. Ah, en Los Foles, porque dije, ¿en qué parte no te había visto? Sí, Hago un Grito. Ah, ya está ahí. Ya, y viene Lo Haces Falsos también a hacer un show. Sí. Es novedad esto y también doble pregunta. ¿Cómo tuviste, me imagino, Bremen? Sí. Cuéntanos, sin spoiler, ¿qué te pareció? Y también quizás es un incentivo a la gente que no se dedica al cine, sino que cualquiera puede hacer una película. Así es, así es. Bueno, por primera vez es toda una novedad porque por primera vez vamos a tener cine más música al aire libre. Es decir, viene Lo Haces Falsos a hacer un show en vivo abierto y gratuito para toda la comunidad y luego de eso vamos a ver esta película Bremen, que es la primera película del director, ahora cantante y director Cristóbal Briceño y lo más lindo es que es interpretada, o sea, actuada por la misma banda. Entonces, es una película muy entretenida, yo creo que apta para todo público, para toda la familia. Está inspirada en el viaje de los músicos de Bremen y van a ver ahí a los mismos integrantes de la banda disfrazados de los animalitos y es un recorrido que tiene partes musicales, tiene unos aciertos cinematográficos muy buenos, entonces es una película que yo recomiendo y yo también agradezco a la banda Haces Falsos también por poner la película a disposición de toda la comunidad de Ñuble y venir aquí también a hacernos un show en vivo entonces lo recibimos con los brazos abiertos y que ojalá la gente lo disfrute y que llenemos la Plaza de Armas de Chillán. ¿Es acá? Sí, aquí afuerita vamos a poner en ese área. Se va a llenar, se va a llenar un poco. Otra arista que tiene este festival que está muy nombrada es la parte de Confluencias donde han salido dos películas, cuéntanos un poco de qué se trata eso. Bueno, Confluencias es nuestra área de industria, el festival no solamente tiene muestra de películas, competencia de películas y talleres de formación, sino que acá también se vienen a trabajar las próximas películas del cine chileno. Es decir, también se hace una convocatoria abierta donde tú postulas con tu guión, con tu idea de película, se hace una curatoría y se seleccionan largometrajes documentales y también un laboratorio de nuevos medios y los directores y directoras de todo Chile vienen a trabajar sus proyectos durante cuatro días a mejorar su idea y lo más lindo de este laboratorio que es colaborativo. Es decir, todos se deben leer los proyectos de todos los compañeros y compañeras. Entonces, tú me criticas, yo te critico, yo te aporto, tú me aportas, tú me aportas, entonces hace finalmente una asesoría de seis artistas a tu proyecto. Y como tú bien mencionabas, lo más lindo que nos enorgullece que ya hay dos películas de los laboratorios que ya han sido filmadas, que ya están siendo postproducidas, desconozco el estado exacto, pero la estamos esperando para cerrar ese ciclo. Es decir, el próximo año ojalá que las tengamos en competencia o en una inauguración, anda a saber tú y ahí cerraríamos el ciclo de esto. Viste, no sé si este festival está imperdible y tú dijiste alguna vez que te gustaría que este festival o Ñuble se transformara en un destino cinematográfico. Así es. ¿En cuánto tiempo esperas que pase eso y cómo te gustaría que eso sucediera? O sea, tú, porque uno puede decir no, ¿sabéis qué? Nos faltan cinco años o ¿sabéis qué? Estamos listos y me falta que la gente venga. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a raíz de esto creamos un nuevo evento dentro del festival que se llama Film and Newble, que es la primera feria audiovisual y encuentro de capacitación y concientización de nuestro ecosistema regional para tratar de lograr esto que tú mencionas de convertir a Ñuble en el nuevo Hollywood o no sé o empezar a convocar producciones cinematográficas o teleseries o spots o series de televisión a que se filmen en la región y esto no tengo el tiempo exacto pero sí creo que hay voluntades políticas bueno, este evento pretende también explicarle a la gente poner esas primeras semillitas para que ojalá de aquí a cinco años espero que podamos tener políticas regionales para poder incentivar la producción acá, local y también internacional y eso es una inyección económica muy importante imagínate que a Ñuble se vengan durante tres meses a filmar James Bond 300 personas o sea, el impacto económico porque para filmar una película necesitas profesionales necesitas alojamiento hotel, hotelería necesitas transporte necesitas alimentación comidita no sé carrete no sé caballos para la filmación de una escena entonces hay una oportunidad de negocio y emprendimiento y eso es lo que hace Filma Ñuble este proyecto apoyado por Corfo que esperemos que sean los primeros pasos para que ojalá en cinco años ya tengamos a Terminator en Coquecura rápido y furioso rápido y furioso en la plaza de Chillán o en el mercado saltando un auto por arriba del mercado lo organiza oye Tommy invita a la gente que va a ver esta entrevista de aquí a la eternidad porque va a quedar en internet a que venga el Festival de Cine Ñuble por qué tiene que venir etcétera etcétera la cámara es tuya invitarle a todas las personas que nos están viendo que se acerquen a las redes sociales del Festival de Cine Nacional de Ñuble que conozcan nuestro proyecto invitadísimos a pasar una linda semana en Chillán en sus alrededores también este año no estamos solamente en Chillán estamos en Coquecura estamos en San Carlos San Fabián y el Carmen entonces es una oportunidad maravillosa de venir a la región conocerla y que mejor a través del cine en un evento 100% gratuito así que eso esperemos seguir con nuestra sexta versión y si no si andan por ahí cerca vénganse al tiro todavía nos quedan algunos días hasta el 14 de enero aquí en la región de Ñuble muy bien Tomi y aquí espérate para no cerrar el Festival como que todo el año están haciendo actividad igual de cierta manera esporádicamente de repente nos adjudicamos algún proyecto empujamos algunas instancias pero ese es el desafío ese también es el futuro del Festival esperemos de aquí a cinco años más es decir de la quinta a la décima versión podamos tener Festival durante todo el año talleres durante todo el año películas durante todo el año porque la necesidad que comentábamos al inicio aún no está resuelta entonces esperemos que con el apoyo de las instituciones podamos tener Festival durante todo el año y de manera permanente eso y la última que estoy leyendo acá mira a mí se me ocurren preguntas porque es Festival de Cine Nacional de Ñuble eso es también que lo caracteriza mucho que hay puras películas nacionales y ya me imagino que durante cinco años te has hecho un poco la película de cómo está el consumo de producto nacional acá en los chilenos quizás la gente de acá dice ¡ay no! que lata película chilena o quiero ver rápido y furioso se llena pero una chilena y no va ¿cómo ves tú la apreciación del cine chileno en Chile? bueno hay un problema social cultural mucho más profundo que a mí me encantaría que desde que tú vayas al colegio desde Kinder el primero básico que sea obligatorio consumir cine chileno entonces que te hagan no sé como que te obligan a ver libros ejemplo que te obliguen no que te obliguen pero que promuevan el consumo de ver cinco películas que igual tiene que el consumo ver películas chilenas que te hagan una prueba no sé o algo y para que los niños desde pequeños se habiten y se habituen a ver cine chileno y entiendan que no solamente Hollywood o películas de comedia sino que hay un un cine que nos refleja a nosotros también y creo que eso tiene que venir desde las audiencias más pequeñas para que así cuando llegue a los 18 años ya veo cine discutí es como la educación que nos quitaron hasta educación cívica nos dejaron de ya no podemos hablar de política no sé como que nos han quitado todo entonces sería muy lindo incentivar eso desde las aulas para que cuando ya eres más grande ya estés como habituado a ver cine chileno y aparte está como muy caricaturizado el cine chileno que es como pásame la tetera y como que obvio que hay más hay comedia hay drama hay romance hay mucho más que eso que lo pueden ver acá en el festival exacto igual nosotros arrastramos algo histórico que el cine chileno no es que sea nuevo pero tuvimos una dictadura donde el cine fue completamente anulado entonces de cierta manera estamos resurgiendo desde el año 90 con gente obviamente que expresó que películas de memoria y todo que también dicen hay muchos cines dictaduras que todo el cine es casi comunista no sé pero hay un periodo de la historia que fue muy fuerte en nuestra historia que tenemos que hacernos cargo de exiliados que llegan directores que llegan a Chile y que tenían que expresarse pero eso también a partir de los años que han pasado ha ido evolucionando y ahora hay una gran variedad y que la gente salga en la lucha también del festival que vuelvan a reencantarse que hay más de eso que dicen que solamente existe y esa también es una decisión política del festival que también solamente cine chileno porque no existen lugares para ver películas chilenas entonces todavía no podemos mirar afuera si aún no vemos nuestras propias películas hay que empezar por casa pensamos nosotros muy bien muchas gracias Tommy por la entrevista gracias a ti por estar acá en Ñuble no, gracias a ti nos vemos en la sexta nos vemos en la embajadora principal nos vemos en la sexta temporada la sexta temporada gracias nos vemos chau chau